Chavales, ya le hemos limpiado aquí el rollito, pero bueno, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Tiene hambre, bueno, tiene un poquito de hambre. Tío, no te puedes estar cayendo todo el día, ¿eh? Claro, métete ahí dentro, ¿eh? A ver, me tienes que esperar aquí, tío. ¡Ah, mira qué caca más buena has hecho! ¡Muy bien! A ver, te quedas aquí un momentico, ¿vale? Baja las patas, baja las patas. Mira, a ver. Aquí, no pasa nada, no pasa nada. Suelta, ahí. Aquí mejor. Y me esperas, ¿vale? ¿Me esperas? Espérame ahí, ¿eh? No te caigas. Mira, tío. Anda que no te va a molar esto. No te asustes, ¿no? Ya verás que bueno. Si es que estás dormido. A ver. Empata. ¿Y? ¿Quién soy? Aquí. Este es a guste, tío. ¿Vale? Maldita que no. Pedazo de cama, ¿eh? Ala. Mira. Bueno, mejor que salgas de aquí, que aquí te has hecho caca. Mira, ven. Vengo en el plato. Mira. Y... Mira qué guay. Te dejo esto... Bueno, lo limpio y te lo dejo, ¿vale? ¿Está mejor? Y... Venga, a dormir. ¿Vale? V bunny porque al Tony... Y... Venga. Va a beber. Te dejo esto... ¿Vale? Venga, campeón, que en unos días estás tú, vamos, gigante Uy, ¿vale? Mira, espera, te voy a hacer un huequito porque yo sé que tú quieres estar mejor Mira Mira Aquí mejor, ¿eh? ¿Cómo lo ves? ¿Mejor? ¿Se puede dormir? ¿Sí? Venga A dormir un poquito A dormir un poquito